En este canal siempre les hemos enseñado a comprar videojuegos baratos, formas de ahorrar masivamente, que ir al tianguis y restaurar videojuegos, que comprando cosas de la basura, que comprando lotes al por mayor y también cosas descompuestas. Y hay que ser sinceros, muy poco se ha hablado de estas tiendas comerciales que venden videojuegos a un precio accesible, así que si quieren conocer estas tiendas que venden videojuegos reciclados, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a la sucursal de Plaza Central, esta es una plaza bastante chiquita, pero esta bastante bien para ir con la familia, y da la casualidad que nos enteramos que hay una tienda sex en esta plaza, así que vamos a ver si encontramos ofertones a montones. Aquí podemos encontrar buenas ofertas, a ver, ¿tú cuál dirías que es el ofertón del día? Así que veas un juego, miren, cimientos varitos, pero pues nosotros ya lo encontramos más bada. Y edición especial, chavales ya está regalado, chavales, vamos a llevarme uno para cuando, llévatelo, vamos a llevarme uno para cuando, bueno una edición mejor, ¿no? ¿Tombraider en cuánto? En 300, pero cuando salió luego, luego ya andaba bien, bueno. Es una chulada ese juego. Y los dos, ¿eh? Tanto el Rise, el Shadow of the Tomb Raider, y el Tomb Raider tuvieron una muerte muy pronta. Saber Pong es de los pocos juegos que ya hay como tres unidades, normalmente de cada juego hay una. Mírense, ¿cuánta gente viene a vender su Saber Pong? Sinceramente no sé precios a estos juegos, yo, güey, pero yo siento que es buen precio por un Uncharted. 120, güey, sí, güey, sí es un buen precio. Si encuentras otro Uncharted, mejor. ¿De Play 4 tienes Uncharted? Es el... Ah, es el Collection. Ajá, son los tres juegos. ¿No tienes el 4? El 4 creo que no. Sí, este justamente lo tengo, creo que apenas lo regalaron. ¿Y estos dos? Vale. Vale, ¿qué ves? ¿Qué tan culero debe estar tu juego, güey? ¿Para qué está más caro el chavo cart? No, man, de hecho sí, güey. Una de las razones por las cuales venimos a esta cadena de tiendas es porque últimamente cada que vamos al Tianguis encontramos juegos con etiquetas de esta tienda. Y me pareció algo curioso, ¿no? Porque ciertos títulos que venden aquí en 10, 20 pesos, luego en los Tianguis los encuentras en 100, 150, o sea, en precios algo elevados. Y me parece una opción bastante interesante si eres menor de edad y no te dejan ir a los Tianguis o simplemente no los tienes cerca. Creo que esa es una buena forma de encontrar ofertones a montones. Y bueno, bros, acabamos de salir de aquí de la tienda Sex. Compramos dos juegos, un juego de PlayStation 3 y uno de Xbox Clásico. De la PlayStation 3 compramos el Uncharted 3 en 120 pesos. La verdad es que estuvo bastante económico. Y de la Xbox Clásica compramos el Ghost Recon. Sinceramente es uno de mis juegos favoritos y fue de los primeros que jugué de la clásica en la Xbox 360. Porque es un juego retrocompatible con la 360 y también la One. La verdad, tremenda joya acabamos de encontrar. Pero no nos quedaremos así. Vamos en busca de más ofertones a más de estas tiendas. ¿Qué onda, bros? Vamos llegando aquí a Plaza Jardines. ¿Se llama, güey? Plaza Ciudad Jardín. Plaza Ciudad Jardín, como sea. Pero pues aquí vamos llegando, ¿no? Aquí hay otra tienda Sex. Como vieron en el video anterior, hicimos una compra de dos videojuegos. Y la verdad salieron bastante bien a un muy buen precio. Así que ahorita vamos a checar esta tienda Sex de Plaza Ciudad Jardín. Como le quieran decir, pues vamos a checarla. Así que vamos para allá. ¿Sabes cuál es el dato curioso, güey? ¿Cuál? Que cuando solamente le puse Ciudad Jardín, nos mandó hasta puto Chimalhuacán. Por eso pudimos hablar hasta allá al rato, güey. Sí, es cierto, banda. Hasta que le puse Plaza Ciudad Jardín. De hecho, pasamos por el tianguis de las torres de Chimalhuacán. A lo mejor luego nos damos un rol. Está por aquí cerquita. Está por allá atrás. No está tan lejos. Así que pues vamos a ver qué encontramos el día de hoy en la Sex de Ciudad Jardín. Jardines. Y bueno, bros, pues ya llegamos aquí. Miren, ahí está la tienda Sex. Ahí está. Véchenla. Y pues vamos a ver qué pasa. Miren, aquí es lo que hay fuera. Vean. Hay Nintendo Switch. La Switch Lite. Está la Xbox One S. Seis mil pesos. Uno de dos teras. Pues bueno, son dos teras. A lo mejor vale la pena. Me encuentro juegos de 60 baros. Vamos a ver cuál es el juego más baro que encontramos. Aparte de... De este. Ah, perro. Tom Raider. ¿Qué, güey? Esto me da ganas de llevarme. Es el Legend. Fue el de esa vez, ¿no? Que nada más venía al bonus. Sí, güey. Esa pinche patada se ve tan random que parece el del de la CD-i, güey. No, güey. Este juego no lo conocía, güey. ¿El de la CD-i? Es un juego de dormir, güey. El equipo... Dream Team. ¿Qué es? ¿Qué es? El equipo dormilón. No, pues ahí estarías tú, güey. No digas nada. Ya. Ya nos exhibiste. 300 baros el... El Shadow. Oh. Bueno, es que ya después de que lo regalaron con God. Ya, ¿qué te puedes esperar, no? El Year 5, de hecho, lo regalaron mucho antes, güey. Este, todavía te tenías que esperar. Tenías que comprar Game Pass. Y todo ese pedido. Y tenías que esperarte como un mes para que saliera en Game Pass. El Year 5, tal cual, sí salió con Game Pass, güey. Sí salió directo, güey. Hasta, de hecho, con anticipación. Sí, güey. Tenías como dos días, creo, güey, de anticipación. Me siento orgulloso de habernos lo llevado en 200 bar todavía. ¿La edición especial, güey? Desde 500 no baja, güey. Si te quieres llevar el Destiny Collection, 80 bar. Si te quieres llevar la normal, 80 bar. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? Pero tu Destiny siempre ha sido muy devaluado, güey. Así que... ¿Cuánto? 120 pesos Skyrim, 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 no está bien, güey. 120 pesos Skyrim de PlayStation 3. Skyrim ya saben todos que son todas. Tienes mi respeto, Stark. Estos son los replays. Está bien verga. Son los Robits, ¿no? Sí, güey. Pero también trae el Rayman, güey. Está chido este, güey. ¿Chino es igual? Sí, güey. Está bien perro. El de los Rayman. Sí, está bien verga, güey. No, eso sí está bien verga. Sí, cuenta sus palabras. No, güey. Sí, güey. Yo chido lo llevo a jugar, güey. Bueno, es que mira, güey, el estado, güey. Oye, con mi etiqueta, güey. Bueno, sí, de hecho sí. Oh, man, es este, güey. Este fue el primer juego que me parió de comprar. ¿Cuánto pagaste con el carnal? En aquel, no sé si es 280, güey. ¿280? Ajá. No, pues tampoco... No se devolvó tan a gente, güey. En esta sucursal de tienda sex nos terminamos llevando el Tomb Raider Legend para Xbox 360 y el Skyrim para PlayStation 3. Los dos son unos juegazos en letras mayúsculas. Y sinceramente el Tomb Raider nunca lo había visto físico y es una saga que a mí me encanta. Obviamente me tenía que llevar este juego. Además que su costo de 180 pesos valía por completo la pena. Sinceramente no lo iba a dejar. Y el Skyrim por 120 pesos también fue un total ofertón. Díganme aquí en los comentarios, ¿fue una oferta o ese es el precio que están en el mercado? La neta sentimos que fue el ofertón de ofertones. Algunas horas después... ¿Qué onda, bros? Pues ya estamos aquí afuera de la tienda sex. Sí vamos a grabar aquí una toma, pero quiero que se den cuenta. En nuestro carro, pues lo acabamos de verificar. Vean, ahí tiene su sello arriba. Tiene su sellito. Y nos acaban de chingar las placas de enfrente. No sabemos qué procede. La neta es la primera vez que nos pasa. Y pues nos dijeron que fuéramos al Ministerio Público. Así que el día de hoy se termina el video. Pues aquí más o menos la visita. Posiblemente después vayamos. Pero pues se pasaron de verga. Nos chingaron las placas. Y ya no sé ni qué pedo, güey. De hecho apenas se las pusimos. Porque justamente hoy en la mañana fuimos a verificar. Y como es el primer día que el carro ya tiene placas. Está verificado y eso pedo. Pues ya nos alejamos un poco. Estamos más o menos por Nesa. Que ya sabrán más o menos aquí esa plaza Jardines. Y pues aquí nos chingaron las placas. De haber sabido las hubiéramos guardado. Y bueno, bros. Pues ya terminamos de ahí hablar con la policía. Estuvimos ahí en el estacionamiento de ahí. Con la policía de ahí tal cual de la plaza. Y bueno, este audio ya va a ir por arriba. Porque creemos que sería un error dejar lo que se dijo al calor del momento. Estamos en un mundo en donde los rateros y delincuentes y todo eso tienen derechos. Y si nosotros por alguna razón decimos eso. Posiblemente vayamos a tener represarias. Y la neta es lo que menos queremos. Ya nos chingaron una semana de puros trámites. De estar como 8 horas, 9 horas al día intentando arreglar este problema. Y cuando por fin ya lo solucionamos no queremos más problemas. Pero lo vamos a mencionar muy simplemente. Nosotros tenemos perfectamente identificada a la persona que se robó las placas. Pero ya saben, estamos en Latinoamérica. En un país donde el viene-viene que es la persona que sí, tiene un trabajo muy honesto. Pero en este caso era viene-viene y ratero. Y en este caso la seguridad de la plaza, la de dentro, no la de afuera. La de adentro estaba coludida con lo que sería este viene-viene y ratero. Y pues no, pusieron muchos pretextos para mostrar las cámaras de seguridad. Obviamente se necesita levantar una denuncia. La cual ya teníamos. Y aún así decían que se tenía que esperar unos 3 meses para soltar las cámaras de grabación. Y pues eso ya suena bastante ilógico. Al fin y al cabo no pudimos hacer nada para levantar una denuncia a lo que sería esta persona. No tenemos pruebas grabadas, no tenemos nada. La tenemos grabada en video, pero ¿para qué la sacamos, no? Puede ser dañino para nosotros en un futuro denunciar a este delincuente. Pero bueno, ya ni pedo. Le quiero enviar un agradecimiento igual a los policías que estaban fuera de la plaza. No los internos, los de afuerita que estaban por ahí estacionados en la plaza. Nos ayudaron mucho, nos orientaron y pues nada. Ellos nos mandaron directo al MP y por eso estamos de camino. Fue una semana de muy mala suerte, pero bueno. Al final del día decidimos terminar en Forum Buenavista. Ya que estábamos por esos rumbos, dijimos pues ya ni pedo, ¿no? Ya perdimos todo el día, pues vamos para allá a una tienda sex. Y bueno banda, después de una transición de acerca de ¿cuánto? ¿Unas tres horas? ¿Cuatro? No sé. Acerca de una pinche transición bien pinche larga. Y no porque el camino sea largo, sino porque les digo, nos robaron las placas. Y este no es nuestro día, sinceramente. En medio del trámite, todo eso, agarraron unos secuestradores en Nesa. Y pasaron primero, no sé, los secuestradores tenían pase vivo o algo así. Me mandaron a la goma al final y pasaron primero a los secuestradores. Y ya me fui al final yo. Entonces tuve que estar esperando a que no sé qué tanto les hicieron, los esposaron. En sí, hoy no es nuestro día. Ya tenemos nuestro permiso, que se podría decir para circular sin la placa de adelante. Sin placas básicamente, porque ya quedó inválida la otra placa. Y pues bueno, tenemos cierto tiempo, creo que un mesecito, para tramitar nuestras nuevas placas. Y pues solo les quería comentar, ¿no? Para que no se queden con la duda. Entonces pues vamos a seguir en las tiendas ex. Pues ya, ya que queda, ¿no? Vamos a dar. Se ve que en esta tienda sí va saliendo. Pues a primera instancia lo que puedo decir es que hay mucha más variedad, pero muchísimo. Apuesto que aquí incluso voy a encontrar juegos de Play 2. A ver ahorita, a ver de qué encontramos. Este pinche juego está en todos lados en 20 pesos. ¿Cuál es el más barrio que has encontrado? Son de 80 pesos, güey. Me he encontrado uno de 20, güey. De 80 a 120. Pero es el mismo de siempre, güey. ¿El de Play 3? Sí, güey. ¿Sóis a mí que me dan ganas de llevarme? Que la neta sí es poco común de ver. ¿Qué, güey? Un boche. Pero no, güey. Bueno. ¿Qué? Este nosotros lo venimos más barato apenas, pero... Está maltratado, güey. Podría ser buen precio. ¿Toni fuck? No. Está en culero, Tony fuck. Se fue el carro. No mames, para patinetas el asesino, güey. Se acabó tu tiempo en rap. Ahora dedícate al skate. El... El adaptador del Kinect, güey. Esa es la neta sí está difícil de ver. Con ese adaptador no puedes ocupar ni en la PC. De escritura, ¿no? De transferencia, de escritura, ¿no? No mames, güey. ¿Para qué quieres tanta velocidad, güey? ¿Tú crees que esto ya es para grabar como película, o no? Pues ya ves que el red... A ver, dice cinematográfico. Enseñado para grabación de video con calidad cinematográfica. En esta tienda de Forum Buena Vista decidimos llevarnos los juegos más baratos que encontramos. Y sí, fueron juegos muy baratos. Ya conocen el Kinect Adventures, que hace un tiempo fue el juego más vendido de la Xbox 360. Y como hay muchísimos juegos, pues están muy económicos. Nos lo llevamos en 10 pesos. Una tremenda locura. Y para darles un precio de referencia, igual en el Tianguis lo hemos llegado a ver. Pero como ellos venden solo por ser juego y no por el título. Como aquí, en los Tianguis si lo llegas a ver en 50, 100 pesos el Kinect Adventures. Pero esta es una ventaja de las tiendas Sex. Ya que ellos sí ponen el precio en base al título. Y obviamente también es una desventaja. Porque las joyitas que sí están bien valuadas las vas a encontrar a un precio también alto. Cosa que también es ventaja en el Tianguis. Posiblemente un juego o una joya la vayas a encontrar en esos 100 pesos. Al mismo que te vendieron el Kinect Adventures. O sea, todo tiene su ventaja y desventaja. Con esta compra algo pequeña no hubieron bastantes cosas que nos gustaran. Nos tuvimos que retirar. Como pueden ver ya es noche y pues ya toca descansar. Y la neta es que se aprecian mucho estas tomas. Pasamos por Tepito a estas horas y la neta es que es una experiencia. Pero bueno, al siguiente día continuamos igual con el recorrido de las tiendas Sex. Ahora vamos a la tienda Sex de Linda Vista. ¡Ah, perro! Una 360 edición Halo Rich. Halo 4, güey. Halo 4 3600. El adaptador del Kinect está al mismo precio que allá. ¿Ves un ofertón acá afuera? ¿Cuál? Ah, sí, el de 350. Este igual es el que dijo. Mira un Kinect de Xbox One. 600. El de Flint. Ah, mira aquí está el reloj, güey. Ah, sí. 8.50, güey. No mames, güey. Si lo pierdes te pasas de ver, güey. Yo creo que ya te ponen la portada, güey. Porque si la portada vale... Si yo Mario Kart de GameCube se me late, güey. Creo que este es el único Tomb Raider que no he jugado, güey. Está muy bueno este juego. Se los recomiendo. ¿Cuál es? ¿El Príncipe de Persia? Ah, no. Medellas de honor. De primera instancia, este... También se fue a 2007 de PSP. Ah, esos no los conozco, la neta, güey. Y esto nunca puede faltar. 20 pesos. En todos lados. Oh, este juego es una joya, güey. Pero no sé si después lo llegaron a regalar, güey. ¿Y qué es? Ah, este tuvo en 360 igual, ¿no? No sé. Motor Storm. Sí, se llama así, ¿no? Le sigue esto de Storm. Ajá, Storm. Fue en 360, güey. ¿No está? ¿Fue gratis? Sí, güey. Venía gratis con la 360, ¿o qué? Es el 2013, güey. Este es el que más me gusta a mí. Entre más me la chupan, más me crecen. Y ese perro. Usted no aprende, ¿verdad? Esta tienda es muy pequeña. Para lo grande que es la plaza se me hace muy pequeña esta tienda. Y solo encontramos este ofertón que fue el PES 2009. Este juego lo compramos porque la neta a mí me trae recuerdos. Cuando a mí me compraron mi primera PSP de niño, el juego con el que venía era este PES 2009. Yo lo tenía con su cajita y todo, pero bueno. También lo compramos para una duda que les puedo responder. Y es que los juegos que no tienen caja ni nada de eso, te los entregan así. O sea, nosotros pensábamos que los que estaban así era para que no se robaran las cajas o algo. Y ya cuando pagabas en la caja, le ponían la caja original y todo eso. Pero no, en lo absoluto. Así te los entregan. Pero bueno, este fue nuestro recorrido por toda la ciudad del día de hoy. La neta, hicimos un sacrificio bastante alto y nos costó bastante caro por lo de las placas. Espero y me puedan regalar un like, un comentario y que aprecien la nueva calidad de los videos con las nuevas tomas en el carro. La neta, espero y lo aprecien mucho. Si les gustó el video del día de hoy, denle like, suscríbanse, activen la campanita y háganoslo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y al canal del Mavis que estará en la descripción. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. La neta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia no existen sin hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hudas y lo llenaron de clavos.